Y como vos decías, realmente para nosotros es patrimonio cultural, de la ciudad y un patrimonio que crece, que se comparte, que se fortalece, que cumple, me parece que cada año más ese objetivo de integrar, el objetivo de educar, el objetivo de sumar amigos. Yo creo que de acá me voy aprendiendo un montón de cosas que nunca pensé que iba a aprender, creo que es algo que muchos chicos tendrían que valorar porque nunca vi algo así, o sea, nunca, nunca en ningún lado vi tantos chicos grabando cosas haciendo por tu cuenta algo que vos no sabés usar una cámara, no sabés usar un equipo de sonido, no sabés nada. Y de acá salí haciendo en horas un cortometraje, me parece una locura. Están súper contentos, fue una experiencia muy hermosa, muy estresante eso sí, pero es como que es la adrenalina del momento y uno lo disfruta. Y bueno, nada, fue algo muy lindo que valoro mucho y siempre los recuerdo, siempre. Lo más lindo es el grupo humano que se hace. Una vez que estás acá, que entras, que son prácticamente todos desconocidos, sobre todo nuestro grupo, que era gente que literalmente había estado... Dos personas solo estuvieron una sola vez y todas las otras personas eran nuevas. Así que bueno, llevarse esto es más que un premio, es para nosotros lo mejor que nos puede haber pasado esta noche. Contento, estuvo muy lindo, formamos un grupo hermoso. Bueno, el corto nos llevó un tiempo hacerlo, cambiamos muchas veces las ideas y bueno, saber que tiene una mención especial, la verdad que nos pone muy contentos. Y nada, contentos, felices. La verdad, fue un esperado encontrarme con las personas que me tocaron, al igual que tantas personas que las que vi. Fuera de la experiencia también fueron los momentos. Cuando uno tiene mucho estrés ya no sabe cómo seguir para no caer tanto y veo a mis compañeros y me llegaron el corazón. Estaba cada uno de los chicos acá y fue una experiencia que me encantó muchísimo. Lo volveré a hacer un montón de veces y nada. A los coordinadores también. ¿Dónde están? Acá hay una. A todos, a todos. A todos los coordinadores, a la municipalidad, a todos. Después me van a matar. Nada, que los quiero mucho y primero que nada agradecer a todos. A Fabián, a Emma, a toda la organización, porque sin ellos esto no hubiese sido posible. Bueno, esta palabra ya fue muy escuchado. Sin ellos no está. Pero en realidad lo que quiero decir es lo primero y lo más importante, que si no hubiese sido por el equipo esto directamente no hubiese sido posible. Le agradezco mucho a mi gran equipo, por todo lo que han hecho, a los coordinadores, a la municipalidad, por darnos este lugar, esta oportunidad de poder expresar nuestras ideas, de poder dar lo mejor. Tuvimos muchos problemas, muchos bajones, pero así igual seguimos adelante y nunca nos rendimos. Que le agradezco un montón y gracias. Agradecer al equipo, porque desde el primer año estuvieron siempre dispuestos a aportar ideas, a mejorar cosas, y a los coordinadores que siempre nos ayudaron y mejoraron un montón de cosas. Bueno, nada, agradecerle más que todo a cada uno que participó acá, a Bianca también, a Milton, ¿qué anda por ahí? Que nada, nos apoyaron a Miele, que me apoyó en esta locura acá, me bancó. Y bueno, nada, a Fabi, a Ema también, que gracias a ustedes que nos dejaron participar de esta locura, de esta ola de remeras negras que arrasa con cañada. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos y felicidad a los demás. Gracias más que nada al grupo, porque estuvieron siempre apoyando a todas las ideas y gracias a todos pudimos llegar a lo que fue el corto. Y bueno, gracias a Corto 72 horas también, a todo el staff. Y yo estoy súper contenta con este grupo, se puso la fila desde el momento uno, algo que, o sea, y todos se unieron, porque también había medio todas escuelas mezcladas, pocos se conocían, después eran todos, casi todos nuevos, habían participado pocos. Y bueno, nada, yo les dije un principio, a ver, vamos todos juntos y a no perder tiempo y la verdad que me hicieron caso, así que... Sí, estoy shockeada. No sé, me encanta estar acá porque nunca buscamos el querer hacer un corto ganador, simplemente queríamos contar una historia, lograrla. Gracias chicas por toda la paciencia, porque la estuvimos grabando hasta las 4 de la mañana y hicimos una historia súper ambiciosa, pero ya está. Acá está el resultado de todo lo que nos seguimos quemando tres días. Qué linda. Estoy muy orgullosa, estoy muy contenta. Porque en definitiva no es solo aprender a hacer un corto, no es solo aprender a escribir un guión, distribuir los roles de equipo, sino sobre todo es fortalecer nuestro tejido comunitario, tener cada día chicos más amigos, chicos que se quieran y que entiendan que juntos son capaces de cosas maravillosas. Como decimos siempre, no me canso de repetir, ustedes no son el futuro, ustedes son el presente, ustedes necesitan hoy, sienten hoy, tienen cosas para decir hoy y no el día de mañana. Así que acá está redoblado nuestro compromiso de seguir invirtiendo en este proyecto tan importante y bueno, como siempre la felicitación a cada uno de los que lo hace posible desde cada uno de sus lugares. Así que felicitaciones a todos. Ustedes son integrantes o han sido en esta edición participantes de una de las experiencias más inclusivas, más significativas, más solidaria y que les ha dado a todos ustedes la posibilidad de interrelacionarse con sus pares, con sus amigos, hacerse nuevos amigos más allá de, siempre lo digo, gane quien gane, lo importante es lo que ustedes hayan cosechado en estos tres días que estuvieron todos juntos trabajando por un proyecto hermosísimo. Cada uno de los cortometrajes ha tenido algo especial, algo hermoso, un mensaje que nos ha llegado a todos al corazón. Así que felicitaciones. Primero felicitarlos por participar, por estar, esta es una experiencia que se retroalimenta, seguramente hay muchos de los participantes que están hoy, dentro de unos años los vamos a estar viendo como estás, como colaborador, seguramente porque es una experiencia que enamora y la verdad que como ciudad estamos orgullosos de este proyecto porque no solo lo podemos mostrar a nivel país sino también a nivel internacional. Así que felicitaciones, felicitaciones a los chicos, a los colaboradores que trabajan muchísimo y bueno, un aplauso para todos ustedes y que tengan mucha suerte. Bueno, en nombre de la señora Ministra de Educación, el saludo para todos ustedes. Sabemos que este evento que también tiene una gran trascendencia educativa, fue declarado de interés educativo y no podíamos no estar presente. Y festejar una vez más y agradecer también a la Municipalidad de Cañada de Gómez de poder llevar adelante una nueva edición de esto que exponencialmente fue creciendo año tras año y fue mostrando el éxito, el éxito tanto en lo que realizan ustedes como también en lo educativo porque quienes hemos estado desde los ámbitos de las escuelas vemos la pasión, la creatividad, la espontaneidad, todas las mejores cualidades de los chicos que se van expresando y genera una nueva forma de educación que seguramente esto va afianzando. Gracias a todos ustedes y felicitaciones. Agradecido por el acompañamiento. Para nosotros es muy importante tener el respaldo de un gobierno que decide promover, como ya dijeron, intensificar este proyecto que se extiende a lo largo y a lo ancho del país. Quis contarles a colación de lo que decía Diego que esto no termina. Hoy es el último episodio de una etapa. Hoy sería el episodio 1, pero esto continúa. Continúa para quienes pueden regresar el año que viene, pero también continúa para muchos de ustedes que hoy están terminando la educación secundaria y que ya han expresado ávidamente y que nos cruzan en las escuelas en todos lados, que quieren sumarse al staff. Y bueno, esa es la puerta que va a estar siempre abierta de este centro de la juventud y de la experiencia para que se sumen, para que se formen, para que inicien el camino de formación, para compartir con otros, como lo ha hecho hoy este staff de cerca de 50 voluntarios y voluntarias que se ha formado, que ha trabajado, que ha dejado todo para acompañarlos a ustedes en esta maravillosa experiencia. Bueno, gracias a todos por venir. Yo voy a ser súper cortito, así no me pongo nervioso. Gracias, gracias a los chicos, al staff, a las familias que vinieron a la compañía esta noche, como lo hicieron durante todo el proceso de Cortos 72 Horas. Gracias a la Muni, a todo el equipo completo que siempre está a predisposición y a disposición de lo que tiene que ver con la experiencia. Y bueno, ahora a ver quién gana. Así que, bueno, gracias. El mejor cortometraje en este noveno festival de Cortos 72 Horas es para... ¿Qué pasaría si... ¡Un aplauso! ¡Soy la maestra con la gente aquí con la barra! ¡Soy la maestra con la gente aquí con la barra! ¡Soy la maestra con la gente aquí con la barra! ¡Soy la maestra 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 con la barra! Gracias por ver el video.